Mi libro, Relatos del Inframundo, con las historias más hórridas, ya está disponible en Amazon, en versión ebook y tapa blanda. En la descripción encontrará los enlaces. Si quieres que te lo envíe con dedicatoria y autografiado, ponte en contacto conmigo. ¿Qué tal chicos? Antes de continuar con el video, solo quiero invitarlos a participar por un cuadro de inframundo como el que están viendo detrás de mí. Es una réplica exacta. Lo único que tienen que hacer para participar es estar suscrito tanto a este canal como a mi canal secundario, y también seguirme en mis redes sociales, las cuales les dejo en la descripción. El sorteo será el día primero de noviembre. Para más información estén al tanto. Seguimos con el video. Inframundo La duenda La duenda Basado en hechos reales Por el escritor Paulino Guzmán Narración Inframundo Hola, buenas noches. Me llamo Paulino Jesús. Soy de Argentina. Vivo en una ciudad llamada General Gúmez, provincia de Salta. A continuación, voy a relatarte una de las anécdotas paranormales que más me dejó marcado a lo largo de mi historia, pues la viví en dos etapas diferentes en mi vida. Yo te aseguro, querido amigo, que esta historia es muy particular, pues jamás escuché o leí que alguien más haya sido testigo también de este tipo de aparición. Esto me sucedió cuando tenía unos 12 años. Hoy en la actualidad tengo 42. Sucedió en mi casa, en la cual aún vivo. Cabe mencionar que justo al frente de ella hay una cancha de fútbol de tamaño de una cuadra completa. Está tapada alrededor y cuya puerta de ingreso está junto al frente de mi casa. En aquellos días la cancha contaba con una puerta de entrada que con el paso del tiempo se vino abajo. Luego construyeron otra y una de las columnas que pertenecían a la anterior quedó tirada a un costado de la nueva, la cual usaban de asiento. No había iluminación, por lo tanto, los changos sólo iban a jugar al fútbol hasta que la luz del día lo permitía. Y de noche las parejas aprovechaban para sentarse en esa columna caída y pasaban ahí el tiempo charlando. Mi casa cuenta con un ventanal que justamente coincidía la vista con la puerta de la entrada de la cancha. Es decir, que desde esa ventana podía ver el interior de la cancha. Yo dormía en esa habitación que tenía el ventanal. Por las noches, después de cenar y cuando me proponía acostarme a dormir, tenía la costumbre de siempre levantar las cortinas y asomarme para ver si había algún grupo de amigos. Pues desde la ventana podía verse la esquina de uno de los arcos de fútbol de la cancha. En una oportunidad la noche era fresca y cuando me propuse a dormir fui a mi habitación, me cambié de ropa y antes de acostarme levanté la cortina como lo hacía siempre. No había nadie, ni siquiera alguna pareja. Pues como estaba frío, me imaginé que ese era el motivo. Ya estaba bajando la cortina cuando de pronto algo llamó mi atención. A unos metros de la entrada de la cancha hacia adentro, noté una leve silueta de una persona que se encontraba de pie junto al arco de fútbol. Por la altura y la silueta me percaté de que se trataba de una niña. Podía divisar su vestido largo y por su altura calculo que tenía unos cinco años. Algo que también me llamó la atención fue que me daba la impresión de que desde el instante en que la vi, me observaba fijamente a mí. Primero pensé que era la hermana menor de alguna pareja. La silueta estaba parada justo al lado del arco de la portería. Yo solo la observaba y ella también lo hacía. En un momento determinado esta niña comenzó a caminar alrededor del arco, balanceándose con una mano, como si estuviera jugando. Qué niña tan loca, pensé. A estas horas y en medio del frío jugando ahí. Todo me pareció normal, hasta que de repente la niña dejó de dar vueltas y se detuvo a mirarme nuevamente. Ella sabía que yo la estaba viendo. Lo sorprendente fue que en un momento dado comenzó a trepar por el poste de la portería. Me sorprendí bastante. No podía creer que alguien siendo tan pequeño pudiera tener esa agilidad, pues sabemos que el arco de fútbol mide casi dos metros y medio de alto. Me quedé pasmado y bastante sorprendido, pero más me sorprendió cuando vi que esa niña, habiendo llegado a trepar hasta la punta, se quedó colgando con sus dos bracitos. Y desde esa posición, lentamente comenzó a trasladarse hasta en medio del poste horizontal. O sea, que estaba colgada del palo de una altura más o menos de dos metros. Ahí me preocupé, pues me dije a mí mismo que si se caía se iba a lastimar. Pensé en salir rápido de mi casa para cruzar al frente y avisarle a esa supuesta pareja que la niña se iba a caer. Pero algo me detuvo. Querido amigo, lo creas o no, lo que te diré a continuación me dejó el lado del miedo. La niña, ahí colgada desde ese poste horizontal, comenzó a girar, usando de eje el mismo poste. Primero lo hacía lentamente y después con una gran velocidad que me hizo erizar la piel. Al instante supe que eso no era algo normal. No era una niña. Espantado, bajé la cortina y casi corriendo fui a contarle a mi hermana lo que había visto. Ella se espantó al verme así, pues yo no paraba de temblar del susto y tartamudeando apenas podía hablar. Mi hermana salió hasta afuera, pero no había nadie. Tampoco había ninguna pareja. Te lo juro, esa noche no pude ni dormir. A la mañana siguiente me levanté y me fui al colegio, aun pensando lo vivido de la noche anterior. Al regresar del colegio, llegué a casa y me di con la grata sorpresa de que nos había venido a visitar una señora amiga de la familia, la cual tenía fama de ser curandera. Justamente cuando yo entraba a casa, escuchaba que mi familia le contaba a esta mujer lo que yo había visto la noche anterior. Ella solo me observaba sin decir nada. Una vez que se propuso a retirarse, se me acercó, me puso su mano sobre mi cabeza y me dijo unas palabras que me hizo que la piel se me erizara. Me dio mucho miedo nuevamente y me dijo, tené cuidado, chango, porque lo que viste es la duenda. Y si se te mostró, es porque te va a seguir. Yo me quedé helado, pues jamás había escuchado hablar sobre la duenda. Sí había escuchado sobre duendes, brujas y demás apariciones, pero jamás sobre la duenda. Aunque no lo creas, te juro que la volví a ver. Pasaron algunos años. Como ya les conté anteriormente, me volví a cruzar con la duenda. Y esta vez la pude ver de frente, tal cual es. Me pasó ya al contar con 17 años. Fue un día sábado. Salí con mis amigos para ir a bailar a un boliche o a un antro como se conoce en algunos otros países. Me aburrí allá adentro, así que decidí regresar a mi casa. Eran aproximadamente las tres y media de la madrugada. Aquí en General Gómez, el ferrocarril de trenes pasa por la mitad de la ciudad. O sea que las vías del tren la dividen prácticamente en dos zonas. Una coincide justamente con la parte céntrica, en donde se encuentra la mayoría de antros, y en la otra parte hay más barrios, en uno de los cuales yo vivo. Hay un puente que une ambas zonas. Aquí nosotros la llamamos pasarela. Pasa por encima de las vías del ferrocarril y debajo de las orillas del puente se encuentra la estación del tren, que es donde se comercializan los pasajes. Recuerdo que cuando salí del antro estaba casi todo desierto, algo raro ya que no era tan tarde aún. Salí y comencé a caminar, pues no está tan lejos mi casa del centro. Llegué a la estación de trenes. No había absolutamente nadie. La empecé a subir. Solo me importaba llegar a casa y ya poder descansar. Al llegar a la cima, o sea, al empezar a recorrer el largo trayecto del puente, noté que desde el otro extremo empezaba a subir a alguien. Lo noté porque primero vi una cabeza y a medida que iba subiendo ya notaba el cuerpo entero. De lejos vi por su estatura y vestimenta supe que era una niña. Llevaba un vestido largo y su pelo estaba parado, como si fueran rulos desprolijos que daban una forma circular a toda su cabeza. No me pareció raro, pues aquí es una ciudad tranquila y la gente de todas las edades camina por las calles a altas horas de la noche sin temor. Aunque no era tan común para una niña. Lo que sí me llamó la atención es que desde el momento que ella apareció en la pasarela, cuando pudimos tener contacto visual, ella me miraba fijamente, sin dejar de caminar. Mientras más se acercaba, noté que también me sonreía. Pensé que era alguien que me conocía, y mientras más cerca mejor la iba viendo, pero sin poder reconocerla aún. Al estar a sólo unos metros de distancia la pude ver claramente. Tenía un vestido color claro, pero bastante sucio. Parecía descalza. Su piel era color morena y su pelo, todo parado, denotaba suciedad. Al estar ya de frente le vi sus ojos y su sonrisa. Tenía un color blanco casi resplandeciente, pero todo su ser era de una niña de aproximadamente cinco años. Pasó por mi lado sin dejar de mirarme a los ojos, ni dejar de sonreír. En un momento pensé en saludarla, pero me quedé mudo, no entiendo la razón. Así que simplemente seguí mi camino. No sé cómo explicarles lo que sentí en ese momento que terminó de pasar por mi lado. Sólo fueron dos o tres pasos más que di, y bastaron para sentir que la conocía de algún lado. Entonces, fue ahí que la recordé. Era esa duenda que vi cuando apenas tenía 12 años. No supe qué hacer. Entré como en un estado de shock, sin embargo, no dejaba de caminar. Cuando llegué al extremo de la pasarela, donde empezaban las escaleras para bajar el puente, les juro que hasta el día de hoy no comprendo qué me pasó. Quizá lo hice inconscientemente, o algo me obligó a hacerlo. Pero, sea lo que sea, me hizo girar la cabeza hacia atrás para verla, y lo que contemplé en ese momento me erizó la piel. Esa pequeña estaba parada a un par de metros de mí, observándome, y ya no parecía una niña. Su rostro era como de una anciana, su piel arrugada y seca, parecida a la piel de una tortuga o de un cerdo. Sus brazos eran largos, y sus manos, ojos y nariz y boca eran extremadamente grandes en proporción a su cuerpo. Rasgos que aún guardo en mi mente como una maldición. Pero inmediatamente me di la vuelta y empecé a caminar más rápido, bajando las escaleras de la pasarela. No sentía mis piernas, sin embargo, no paraba de caminar. Bajé, llegué hasta la calle y la crucé. Pude notar que no había nadie en toda la zona. Mientras que caminaba, iba como en estado de shock. No podía creer lo que había visto, pero lejos de terminar todo ahí, empeoró. Un frío recorrió toda mi espalda al escuchar que detrás de mí alguien venía caminando. Era algo imposible, pues al cruzar la calle no había nadie. Traté de caminando. Traté de caminar más rápido, pero sentía que no tenía control de mi cuerpo. Era un estado que jamás podría explicar. Traté de blanquear mi mente para ver si reaccionaba, pero fue inútil. De pronto, y junto a los pasos que oía detrás de mí, empecé a escuchar una risa, como de una niña burlándose de mí. Entonces, supe que era ella. La duenda me estaba siguiendo. Les juro que quería correr, pero no podía. Pensé en gritar por ayuda, pero tampoco pudo salir ni una sola palabra. Tan solo era ella y yo. Recuerdo claramente que mientras caminaba, pasé por una casa que tenía un portón de chapas, la cual ustedes llaman láminas. Apenas terminé de cruzar ese portón, empecé con mucho escalofrío. Al escuchar que la niña pasaba sus uñas filosas sobre las láminas de ese portón sin dejar de reír. Ese chillido infernal que provocaba sus arañazos jamás lo podré olvidar. No podía creer todo eso. Por un lado, la razón me decía que no era imposible lo que me estaba pasando y a la vez el saber que eso era realmente causado por un temor inimaginable. Faltaban pocas cuadras para llegar a mi casa. A lo lejos, pude escuchar el ladrido de un perro, y fue quizá gracias a eso, tuve un momento de lucidez mental y pude reaccionar. Como si fuera obra de la providencia divina, me vino a la mente la imagen de la Virgen María. Recordé al instante que un sacerdote me enseñó que todo lo que provenga del maligno no soporta la presencia ni la invocación de la Virgen. Llevé mi mano a mi pecho para tocar una medalla que traía de ella y comencé a invocarla para que me asistiera. Les juro gente, apenas hice eso, aquello que me venía siguiendo lanzó un grito estremecedor. Como alguien que grita con mucho dolor y a la vez con mucha ira. Fue entonces que sentí mi cuerpo nuevamente y empecé a correr lo más rápido que pude. Lo hacía sin parar de rezar a la Virgencita. Corrí y corrí sin detenerme. Luego de dos cuadras, sentí que ya nada me seguía. Aquello que me perseguía había dejado de hacerlo. De a poco, comencé a recuperar todos mis sentidos. Me dije a mí mismo. Al fin, todo terminó. Llegué a la esquina de mi casa, agitado, pero ya un poco más tranquilo. Empecé a tratar de digerir todo lo que me había pasado. No lo podía creer. Les juro gente, que al llegar a la entrada de mi casa, al estar solo a unos pasos de entrada, volví a sentir ese escalofrío recorriendo mi espalda. Y justo antes de abrir la puerta, sin saber por qué ni cómo, me di vuelta y miré hacia la puerta de la cancha. Sí, así es. Ahí estaba esa duenda nuevamente, parada al lado del arco de fútbol mirándome, como aquella primera vez que la vi, con esa sonrisa que, a pesar de la oscuridad, resplandecía como burlándose aún. Sonrisa que pido a Dios jamás volver a ver. Volví a tomar mi medalla de la Virgen. Rezando, me di la vuelta y entré a mi hogar. No sé cómo tomarán esto que les estoy contando, pero es algo real, algo que viví en carne propia, algo que marcó mi infancia y mi adolescencia. Después de esta experiencia, mi fe en la Virgen María creció, y cada vez que noto algo extraño, o siento que estoy siendo testigo de algo paranormal, la invoco. Después de Dios, ella es mi defensora. Jamás volví a ver a esa duenda, y doy gracias a Dios por eso. Ahora, es solo un recuerdo, un amargo recuerdo, pero un recuerdo al fin. Muchas gracias por permitirme compartir esta experiencia. Espero, en algún momento la puedas compartir a tu público también. Desde General Gúmez Salta, Argentina, un fuerte abrazo a todos los infrascuchas. Buenas noches. Amigos, ¿qué les pareció este aterrador relato? Espero su opinión en la caja de comentarios, que es muy importante para mí. Por favor, no dejen de enviar sus relatos a mi correo electrónico inframundorelatos arroba gmail.com. Y si eres nuevo, recuerda suscribirte a este canal. Muchas gracias. Sin más por el momento, paso a retirarme. No sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.